Los encontramos acá en Cojutepeque, en la fiesta infantil de este precioso niño. Mire la gente, el público aplaude porque este es un video para la televisión. ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Eso, aplausos! ¡Eso! Aquí estamos ahorita. Enfóquenme la de cuadriculado, ella. La esposa de Jackie Chan. Salúdenme la cámara que este video ahorita está... Vamos en vivo. Ahí está, miren. Arriba queda Jackie Chan. Ok. Vaya papá. ¡Oh sí! Él nos va a bailar la canción disco. Listo. ¿Ah? ¿Cómo se baila? ¿Tienes un intro? ¿Pago qué? Está bien. Vamos a ver cuánto tenemos ahí. Das Duwey. Ok. Él va a cantar la canción Das Duwey. Ok. Suelta la DJ y lo hacemos así. Mira, mira. Uno. Dos. Tres. Mira. Venga, venga, venga. Inicia, tíger. しかos. Das Duwey. Oh, I like you. Ya hunta. Das Duwey. I like you. Oh, that hurts. I like you. Va, 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 va. Ten звон �言 of dir aai. Deja lo satu charger. No lo voy a matar todo, Paul. Quer un intro. Sí. Un aplauso fuerte al público. Un grito. Sin juramento. Sin juramento. Bien. ões. Vamos a ver. Pajuato pan Dale con todo pajarito Dale, dale Es un dale como me Porque te salta Que igual que no te sale nada Pero dale Suelta la DJ Dale, dale Vamos Dale Ahí va, ahí va Ahí va Ahí va ¿Qué? ¡Eso! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡That's the way! No nos tiene el arranque Este como que le agarra la corriente Va ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¡Aplaudámosle! ¿Y usted, David? ¿Qué le salió, mi niño? ¡Ay, pajarito! Hasta sudado lo tiene ¿Por qué está? ¿Por qué está nervioso? Pero ve el pajarito ¿Qué le salió? ¡Ay, papá! A usted lo va a dar por último Para que sube más ¿Vamos a ver qué está, mi niño? Al niño le salió Le salió ¿Quién ve? ¿Eh? ¡Ah, el niño le salió? ¡Moderar como una mujer! ¡Ah, qué era! Usted no viene Usted ha visto las pasarelas Miren su papá, hijo Miren, usted va a moderar así Como que va pasando pasarelas ¿Ok? Ya ha pasado pasarelas, ¿verdad? La que está en la entrada Conjunta esta una ¿Ah? Porque va a pasar como una mujer Modelando, listo De aquí para allá A ver, sí Vamos a ver Suelta la DJ Así ¡Moderen, mijo! ¡Modelemos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ay! 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 ¡Vamos, DJ! ¡Qué bien bonito le hizo! ¡Pongan a DJ! ¡Ah, sí! ¡Eso! ¡Pongan a DJ! ¡Bien chulo! ¡Tú, DJ! Vamos a... Usted te está riendo Llamamos a mí, hijo Digo Vamos a rir más Este dice Cantar como King Flea El Abandonado ¿Sabés cuál es el Abandonado? Cuando te dejan a vos Y nadie te hace caso Solo me dejaste, baby Solo pero bien timado Ahora qué le hago, baby Si me llevan bien a la vos ¿Ah? Sí ¿Ah? No dice así ¿Y cómo dice? ¿Por qué eso está bonito? No dice así A ver Ok, vamos a ver, mi DJ Baja Te voy a portar el sorbete Para que vas a coger buena onda Ok, va a ser la mímica Cinco, cuatro Le podés cantar a alguien ¿No traes a este señor aquí? ¿No tenés? ¿Ah? ¿Tenés? Sí ¿Por qué la gente es sola? ¿Por qué? ¿Está yo viendo? Tienes tiernito Ah Está bien tiernita ella Tu señora ¿Ah? ¿Quién es tiernito? Ah, quiere un tiernito Y es tuyo Sí En la nuca de por el de vos Ok Vamos a ver Suelta Bueno, bueno, pues sí, va Suelta el DJ Vale, papitón ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Está ahí como aquí? ¡Vámonos! Solo me dejaste, baby Solo ir desconsolado Y ahora te dejo, baby Para estar junto a tu lado Solo me dejaste, baby Solo ir desconsolado Y ahora te dejo, baby Para estar junto a tu lado Solo me dejaste abandonado Y ahora te dejo para que llegara que tú pasamos a mi lado Porque no tú no podré Porque yo quedo teniente aquí conmigo Porque yo sin ti No puedo vivir Recuerdo que la mano que me dijiste que te quería Y yo no sé lo voy a desconsolado Y después no me abandonaría Porque te dije que tú serías bien Oye, baby Vamos a salir bien Que va Bueno, solo me dejaste, baby Solo puedo bien jalado Venga, chum Ay, bien, 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 niño Y a mi niño El papel que usiste Ay, yo lo tengo Y al niño le salió Le salió Imitar a Juan Gabriel Aplausos para Juan Gabriel Usted como fuera Hijo Usted es macho Menos ¿Verdad? Así es que Vamos a ver Cinco Cuatro Ah, ¿crees que te enseñe? Ok ¿Crees que te enseñe? ¿Crees que yo te enseñe? Sí Vale, ahorita vamos al cuarto yo Vale, vale Vale Señores Vale, bueno Vamos a ver Lo que sí Suéltale a D.K Viene así Suéltale, vamos Cuando quieras tú Divertirte más Quieras tú sin ti Y es el hueso que tiene el papá Como que el hueso de reja Del año Nunca me puso Miren Tamaño El pariente de un caballo Tamaño Hueso Ya te hice el intro Ya sabes cómo vas a ir tú Vamos a ver Hoy sí Venga No se pongan nerviosos Ok, temblas Ok Hacete como podás Suéltale a DJ Venga Vámonos Aplaudable Aplaudable ¡Sú a la novia vamos a ver llega la novia de él ahora está la novia ya vio mi amor que gracias a mi se dio cuenta que su marido es gay levanta la mano de la novia de verdad hoy te perdió ella se va por aquí vamos a ver que buena onda felicitar un aplauso para mi amigo y ahora por el tiempo va a haber una noche ¿quién ganó el premio? hasta asustado a alguien me cae en lo lo hizo bien él lo hizo bien el niño lo hizo bien él lo hizo bien Juana ya ve que se va a hacer pitear ya ve mirá los Oscar que gana uno ya te ganaste un Oscar, un Carlos, un Juan, un Toño aplauso para Juanga el premio eso aplaudamosle ¿cuántos hijos ustedes? tres hombre vos y los otros no son tuyos aplaudamosle fuerte así y el premio lo trae él mirá para que lo tengas en la oficina eso dáselo vos dáselo apurate apurate mirá que los ojos mirá lo que soy y le pasa un choque buena banda aplaudamosle bueno, bueno papi gracias papi, gracias ahora niños gracias, seguimos más con Chimomil TV aquí para todos ustedes amigos